Muy buenas tardes, somos estudiantes del primer ciclo, hoy día estamos con el señor Carlos Valleflores, que es asistente administrativo. Muy buenas tardes, señor Carlos, solamente veníamos acá a hacerles algunas preguntas sobre su trabajo, a qué se dedica y todo lo demás. Bien, acá estamos con un grupo de compañeros que vamos a formularles las siguientes preguntas, pues, ¿no? A ver, compañeros, comencemos, pues. Buenas tardes, señor Carlos. Quisiera preguntarle, ¿a qué funciones desempeña como asistente administrativo de dicha empresa? Ya, primeramente hay que quitarle al señor Carlos, hace caso. Ya, este, entonces, bueno, en mi rubro, como bien lo dice, asistente administrativo, asisto al administrador, ¿no? Es, y controlo, se podría decir, lo que es almacén, obviamente, y hay un almacén, ¿no? Pero, de todas maneras, uno tiene que estar al pendiente, que no solamente una persona puede estar a cargo y supervisar, se podría decir supervisar, ¿no? Entonces, si me explayó un poco más, ¿no? Veo las valorizaciones, las asistencias de los trabajadores, tanto de staff como de los contratados mismos, etc. No. ¿Me explayó? Hay bastante, hay bastante, hay bastante. Una pregunta. ¿Cuánto ganas? Eh, bastante. No, eh, o sea, entre, a ver, pongámosle ya de dos mil a cuatro mil, ya, ahí está. Bueno, este, sabemos que siempre hay un motivo por el cual sobresales en el trabajo, pues, ¿no? ¿Cuál sería tu motivo por el cual sobresalieras en tu trabajo? Mira, yo tengo dos motivos, dos motivos, y creo que uno siempre tiene que tener estos dos motivos, porque si no los tiene, pucha, de verdad, te va a ir mal. El primero es el gusto. A ti te tiene que gustar lo que haces, en lo que trabajas. Por eso, muchachos, yo de verdad, si ustedes están llevando esas carreras, yo pienso que deberían de haber pensado bastante, porque no solamente el tiempo que le están invirtiendo, sino también que eso va a ser para toda su vida, porque yo pienso que a eso se van a dedicar. Entonces, como bien es cierto, yo soy asistente administrativo, me gusta lo que hago, y también estoy estudiando administración de empresas. Entonces, como les vuelvo a repetir, uno es el gusto. Ese es lo que me motiva. Me gusta bastante mi trabajo. El segundo es mi familia. Con esto yo lo sostengo. Sostengo a mi familia. Entonces, el desempeñar de la mejor manera mi labor hace que el ingeniero, el mismo administrador, los jefes ejecutivos, dueños de la empresa, observen mi labor y así yo sea recomendado, no solamente para seguir laborando en esta empresa, sino también en otras empresas. Entonces, esos dos son mis motivos. ¿En qué tipo de proyectos administrativos te gusta trabajar? Ahorita estoy trabajando en el rubro construcción. Me gusta bastante. ¿Por qué? Porque así como yo les estoy hablando de tú a tú, ahí el trabajo es igual. Es bastante de tú a tú. No hay tanta jerarquía, como se le puede llamar, converso bien con los... O sea, hay un ambiente familiar. Y hasta ahora, en todos los trabajos que he estado, este es el ambiente más familiar que he visto. Y entonces, por esto me está gustando el rubro. Otra cosa es que es trabajo en campo. Me gusta bastante porque estoy entre la naturaleza. Tal vez en otros trabajos de rubro construcción no haya eso, pero sí sé que va a haber un ambiente bastante familiar con los trabajadores, con los jefes, con los trabajadores de staff, etc. Me gusta bastante esa parte. Por eso yo creo que me proyectaría al rubro construcción. También estuve pensando en el sector salud, administrativamente, ¿no? Hablando. Pero ahorita estoy enfocado en eso, seguir en lo que es el rubro construcción. ¿Cuánto tiempo te tomó pensar en el curso que estás llevando en este momento? En el curso, ¿cómo? No, no entiendo. O sea, en la carrera que estás llevando. Ah, bueno, yo antes he trabajado, mira, yo he trabajado bastante en lo que es transporte también. He trabajado como dos, tres años. Y de cobrador. Pero ahí también llevas la parte administrativa. Exactamente, también he trabajado para una concesionaria. O sea, eran unos carros que no eran de la misma empresa. Era de otra señora. Entonces yo administraba sus carros, ¿no? Llevaba todo lo que eran las cuentas, las refacciones, los pagos, etc. Con la misma empresa y también con lo que es la SUNAT, todo eso. Entonces, ya desde ahí comencé a ver, porque este rubro, de verdad, es bastante ajetreado. Hay veces lo descalifican bastante. ¿Qué haces ahí sentado en la computadora? No, 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 no. Es bastante cansado. A nivel, no solamente mental, sino también físico. Porque tienes que ir, venir, estar acá, entregar documentos, caminar, etc. Y de verdad llegas cansado. Entonces, pero me gusta, me gusta, me gusta bastante. Simplemente porque el ritmo del trabajo, la forma de trabajar, llevar las documentaciones, llevar el sustento administrativo del trabajo, de la obra. Y desde, como les vuelvo a repetir, hace cuatro años, yo comencé a ver que la administración era lo mío. Sabemos que has estado, bueno, con lo que nos has contado, en diferentes tipos de trabajo y todo lo demás. Pero ya hemos visto que agarraste, podrías decir, la maña con lo que es administración. ¿Te gustaría seguir avanzando, seguir progresando, ya sea en estudios como en tu propio trabajo? ¿Seguir creciendo, la verdad? En antes les dije que estaba estudiando administración. Y sí, esto yo lo veo a largo, a corto y a mediano plazo. Yo me veo, no solamente, no hablando de rubros, en la misma carrera, profesionalmente hablando, me veo acá. Sí, me veo. Tal vez para toda mi vida, posiblemente, pero por ahora, como les digo, por ahora, ese es mi enfoque. A corto, a mediano y a largo plazo. Perfecto. A ver, sabemos que en todo tipo de trabajo hay experiencias, ganas de experiencias, pero lo que más nos importa, o bueno, lo que nos da curiosidad es alguna anécdota respecto a tu trabajo. ¿Alguna anécdota ya sea graciosa, seria, constructiva, destructiva? A ver, la anécdota que tengo. Mira, como les vuelvo a decir, esta es una obra, es una planta de tratamiento de ajoes residuales. Acá nosotros, como bien dice la palabra, tratamos el agua, no para ya consumo humano, sino tal vez para áreas verdes, el mismo fertilizante, abono, todo eso, lo separamos. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para poder dividirlos? Nosotros lo metemos en unos geotubos, en unas tuberías enormes, todo lo invocamos hacia los geotubos, que son, se les puede decir, unas bolsas grandotas de, seis toneladas, ocho toneladas, no, treinta y seis toneladas, treinta y seis, cuarenta toneladas, ¿no? Entonces, adentro, entra todo, toda la porquería, el abono, ¿no? Por no decir otras palabrotas, entra todo eso, y esos geotubos, tienen unos microporosos, y por ahí sale, eso está hecho de polímero, ¿no? Entonces, como bien es cierto, el polímero tiene bastantes, este, huequitos, ¿no? Que hace que solamente el agua salga. Entonces, dentro de, queda toda la porquería y la caga. Entonces, básicamente, como si fuera un colador. Obviamente, obviamente, si un colador se puede decir la palabra, ¿no? Entonces, diario sale toda esa agua, en pocas porciones, pero va saliendo. Hay personal, que nosotros tenemos una subcontratista, que se llama Teflosal. Entonces, esta subcontratista se encarga de regular, porque, obviamente, eso tiene un espacio de vida, y si le metes más, se rompe. Entonces, ellos se encargan de regular eso. Y un día, uno de ellos estaba arriba, no lo regularon de la manera correcta, había algunos fallos también con ese geotubo, y se rompió. Se rompió. Sí, explotó. Encima de, había un trabajador. No, pucha, se hundió, pucha, tuvimos que, ah, un montón. Pero, como les vuelvo a repetir, esto tiene casi un peso de 36 toneladas. Imagínense, todo. No, no se imagina, ya me imagino, ya todo lo que puede haber botado, y encima, ¿dónde habrá quedado el que estaba, el trabajador que estaba ahí? Sí, más encima, el trabajador, para adentro, ¿no? Yo en ese momento, asistía a lo que era SOMA, que es, seguridad, salud ocupacional, y medio ambiente, ¿no? Porque ahí siempre, en todas obras, tiene que haber un ingeniero de medio ambiente, y de seguridad, y también un personal de enfermería, que juntos hacen SOMA, ¿no? Entonces, me llamó, fuimos, y guau, eso era, de verdad, un basural. Tuvimos que actuar inmediatamente, porque, no solamente iba a venir el dueño, de la otra área que había traspasado, sino también la policía medioambiental, y tuvimos que actuar de medio ambiente, y menos mal, que actuamos de la mejor manera, para que se pueda solucionar, y no hagan perjudicados, tanto en la empresa, como externamente. Sí, esa es la mayor, como se puede decir, la mayor historia que tengo. Ahora, es una anécdota que nunca olvidarás. Sí, sí se podría decir. Muy bien, pues muchachos, ¿alguna otra pregunta que quieren hacerle acá al señor? Perdón. Quítalo, quítalo. Ok. Al joven. Al joven, Carlos. Yo tengo su misma edad de usted, yo tengo 21. Él es menor todavía, él es menor que yo. A comenzar a estudiar lo más temprano, como si sea. Apenas salíse del colegio, ya pum. No, de verdad, no. Mira, yo de verdad, para tener este trabajo que tengo, yo he sufrido bastante, yo, y Joseph, puede dar fe de eso, ¿no? Lo conozco a él bastante tiempo, y entonces, él puede dar fe de todo lo que yo he vivido, para poder estar donde estoy, en la posición que estoy. Por eso, muchachos, hay veces uno dice, no, hay que, obtienen las cosas fáciles. Muchas de las personas no obtienen las cosas fáciles. Detrás de todo ese triunfo que hay, hay un esfuerzo, bastante, no solamente esfuerzo, sino también dejar muchas cosas, sacrificios, y yo he sacrificado bastante, y también me he esforzado bastante, para estar donde estoy. Y creo que ustedes también lo van a hacer, van a tener que sacrificar, y esforzarse bastante, para poder obtener esos resultados, y triunfar en la vida, en su carrera, personalmente hablando, y hasta como hijos, padres, etc. Como dicen, nosotros mismos nos ponemos en los límites, si queremos, no tenemos límites, así que, adelante muchachos. Y también he sido joven, así, con 16, 15 años, que solamente pensaba, en divertirse, pasarlas súper bien, ir, y recorrer el mundo, pero hay veces, cuando uno es joven, muy, muy joven, porque seguimos siendo jóvenes, este, no piensa bien las cosas, simplemente piensa bien. solamente vivimos el momento. Obviamente, creo que ya a esta edad, ya debemos pensar, en lo actual, y en el futuro. Claro. Muy bien, pues, creo que, ¿tienes algo más que decir? Lisa, alguien, ¿no? Listo, pues, creo que, hemos, este, culminado con la entrevista de hoy, no sé si nos habremos pasado del tiempo, ¿no? Pero, ha sido, nos podíamos quedar, nos podíamos seguir quedando conversando, porque, de verdad, es, es muy bonito, todas las historias, y todo lo demás, y podemos seguir explayando, ¿no? Pero, bueno, ya, muy pronto nos comunicaremos de nuevo, y, pues, que tengan una muy buena tarde, y hasta la próxima, pues, ¿no? Ok. Muchas gracias. Cuídense, muchachos. Muchas gracias. Suerte en su profesión, suerte en su trabajo, su profesión, sus estudios. Gracias. gracias.